Muy buenos días, ¿cómo estamos el día de hoy? Agradecida con Dios, con el universo, de poder despertar. Recuerda, el mejor regalo que tú puedes recibir el día de hoy de Dios es el despertar. Pero el despertar, escuchando a tus pensamientos, diciendo, Gracias Dios porque estamos despiertos, porque amanecimos con vida. Gracias por el día de hoy. El día de hoy, 26 de marzo, es un día mágico, es un día extraordinario, es un día de paz, es un día de amor. Recuerda, lo que tú crees, creas y eso va a ser tu realidad. Tú decides el día de hoy, esta hoja que Dios te da, cómo quieres llenar durante el día. ¿Qué colores le quieres poner? No es lo que te pasa afuera, es cómo interpretas cada situación, cada experiencia, cada instante de tu vida. Depende de ti. Tu interpretación va a depender de lo que tú quieres ver. ¿De acuerdo? Entonces, la afirmación del día de hoy, este Facebook generalmente yo lo hago en el grupo de Hoponopono, pero hay muchas personas que no están en este grupo de Hoponopono. Pues entonces ahora lo vamos a hacer por aquí y de acá lo voy a compartir al grupo de Hoponopono. Lo voy a hacer por acá, por el fanpage, ¿sí? Entonces, todos los días entre las 6 y 7 de la mañana estamos aperturando este espacio para poder realizar las afirmaciones. Las afirmaciones diarias son ciertos mensajes en las cuales debe ser en forma positiva. Todas tus afirmaciones deben ser en forma positiva, deben de ser en el presente y debe tener una intención, pero sin expectativas. Una intención tiene que ver una emoción. Cuando tú dices una palabra, una frase con emoción, con intención, en positivo y en presente, a tu subconsciente tú le das un mensaje que eso es tu realidad, que eso es tu vivencia. Por ejemplo, tú en estos momentos estoy desesperada por la situación, que es un caos. Así no sea verdad, tu subconsciente ya lo toma como real. Entonces, eso va a generar a ti una emoción de miedo, de frustración, y por lo tanto, eso, como somos energía, eso vas a transmitir afuera. Miedo, susto, ira, rabia, ¿sí? Pero de pronto, estás así, oye, pero Jenny no puedo cambiar la realidad. Ok, pero sí puedes cambiar la interpretación. Y puedes decir, el día de hoy me siento relajada. Y tu subconsciente va a decir, relajada, relajada, y va a empezar a buscar todas esas memorias, esas grabaciones en las cuales tú te sentías relajada y va a empezar a producir esas sustancias para que tú te sientas, ¡ay, me siento relajada! ¿De acuerdo? Mira, tu cambio de interpretación están en tus pensamientos. Un ejemplo, mi esposito adorado, lo amo, y el día de hoy tenemos un Facebook Live con él a las 9 de la mañana por la página de Madre Teresa. Quiero invitarlos que se conecten a las 9 de la mañana. El tema es el estrés y su relación con la cuarentena. Así que va a estar genial, genial. Él es médico de familia, psicoterapeuta, psicoanalítico. Va a estar a las 9 de la mañana, ¿sí? Por ejemplo, mi esposito, el otro día nos hemos compartido todo lo que es el trabajo de la casa y le tocaba limpiar la alfombra. Y la alfombra estaba llena de polvo. Y él limpiaba, limpiaba, sacudía, sacudía. Pues, ¿no? Y lo limpió. Y de pronto yo salgo de la cocina y veo polvo, mi laptop, lleno de polvo. Y en ese momento hubo un pensamiento negativo. Ay, pero debe darse cuenta. Si miras, está acá cae el polvo, ¿no? Y dije, Jenny, es tu esposo. Te está apoyando. Desde su amor lo está haciendo. ¿Cuáles son las intenciones? Y decir, ay, sí, tienes razón. Gracias, mi amor. ¿Me entiendes? Entonces, claro, se lo he dicho, mi malestar, pero el polvo, ¿no? Pero cambió mi enfoque. Cambia tus pensamientos y cambia tus sentimientos y cambia tu actitud. Siempre desde la gratitud, desde el agradecimiento. Siempre veamos en todo lo que está pasando las cosas positivas. ¿De qué estás agradecida de esta situación? De verdad, yo estoy muy agradecida. Gracias, coronavirus. Gracias porque estoy más cerca a la familia. Estoy jugando más tiempo con mi hijo. Estoy más tiempo con mi familia. Estoy valorando realmente a las personas. Estoy valorando el poder cuidar mi parque. Estoy valorando, o sea, tantas cosas interesantes que el universo nos está poniendo a prueba, ¿verdad? Muy bien, entonces, ya sabes que las afirmaciones deben ser con emoción, con intención y con una visualización como si ya lo estuvieras viviendo en el acto. ¿De acuerdo? Entonces, la afirmación del día de hoy te la dejé ahí. Igual lo voy a repetir. Me expreso libremente. Hago las cosas de todo corazón. Cuando tú haces las cosas desde el amor, y dice, pongo amor y alegría en lo que hago. Vivo mi vida inspirada en mi pasión, por la compasión y el amor hacia mí mismo y hacia los demás. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Voy a repetir. Me expreso libremente. Hago las cosas con todo el corazón. Pongo amor y alegría en lo que hago. Vivo mi vida inspirada en mi pasión, por la compasión y el amor hacia mí mismo y hacia los demás. A mí no me gusta la cocina. Subconsciente, sí. Pero cuando tú haces las cosas con amor, con pasión, no solamente vas a disfrutar, sino te vas a llenar de energía. Si hay algo el día de hoy que no te gusta, acéptalo con amor y di, ¿qué beneficios me trae al hacer esto que no me gusta? Y vas a encontrar muchos beneficios. Un ejemplo, a mí no me gusta la cocina. Y le digo, universo, no me gusta la cocina, pero haz que me encante, que me fascine. Y inmediatamente me viene una pregunta y me dice, Jenny, ¿para quién estás cocinando? Para mi hijo, para mi esposo. Y cuando tú cocinas y ellos, ¿qué hacen? Sonríen y me agradecen y me dicen, mami, qué rico está la comida. ¡Ay, qué buena! Esa es mi inspiración. Eso es lo que me inspira a yo poder hacer las cosas con amor, con pasión. Recuerda, cuando tú haces las cosas con pasión, con amor, estás transmitiendo una energía alta. Y eso vas a recibir como respuesta. Todo lo que tú hagas con amor, con pasión, lo que tú siembras, te escuché, cosechas. Lo que tú das, recibes. Eso es una ley universal. Donde estés, donde vayas, siempre hazlo con amor. Mi esposo me decía eso ayer. Él, cuando hace las cosas de verdad, lo hace con tanta pasión, que yo lo admiro a él muchísimo. Hace con tanta pasión, mira, limpiando la puerta y lo hace con amor. Se siente eso. Se siente cuando tú haces las cosas con alegría, con entusiasmo, pones tu música. Pero si eso es tu misión de vida, si para eso viniste a esta tierra, para disfrutar, para ser feliz. Si tienes que limpiar una piedra el día de hoy, hazlo con amor. Si tienes que hacer lo que tengas que hacer, hazlo con amor. Porque eso te genera sabiduría, te genera paz, te genera libertad. Porque eso viniste a esta tierra, ¿sí? Entonces, te dejo con esta afirmación. Te espero. A las nueve de la mañana vamos a hacer una transmisión. Tengo un invitado especial, de verdad. Vamos a hablar mucho del manejo del estrés, ¿sí? En esta cuarentena. Vamos a darle ciertos tips. Y tengo un invitado especial, vuelvo a repetir. Es al doctor Al escalero, que es mi adorado esposo. Gracias por estar aquí. Déjame cualquier comentario que tengas, cualquier duda. Estoy a tu servicio, con confianza. Que el día de hoy tengas un día extraordinario. Que el día de hoy sea un día bendito. Créelo, créalo y esa es tu realidad, ¿sí? Gracias a cada uno de ustedes. Por favor, gracias, Guyan Chipana, por estar aquí. Y gracias, lo siento, perdóname, te amo. Cada vez que tengas una situación en la cual no puedes manejarlo, simplemente repite. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Para mí esta frase, gracias, lo siento, perdóname, te amo, es una frase que a mí me lleva al presente. Me lleva a mi situación cero. Me lleva al estar en el aquí y en el ahora. Es que el día de hoy les digo gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, lo siento, perdóname, te amo.